Hoy entregamos la placa que da constancia de la cuarta acreditación del programa de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Esta cuarta placa de acreditación tiene la característica de que además tiene el sello de que es una acreditación internacional, que está avalada por la Federación Mundial para la Educación de la Educación Médica, por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad y por supuesto también por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de México. Y en general los programas de medicina que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California tengan aún mayor presencia en las comunidades, que reforcemos todos aquellos programas de salud pública que tengan más un enfoque preventivo por el beneficio de las bajacalifornianas y los bajacalifornianos. A todas y a todos, felicidades a la Facultad de Medicina.